¡Ay! ¡Qué flojera tengo! Ya son las... ¿Qué hora son? Son las 5 de la mañana ¡Ay! No, no quiero ir a la escuela el día de hoy Tengo mucha flojera y mucho frío ¿Cómo quisiera quedarme aquí en la cama acostadita? Pero bueno, no bebe Carola Tienes que ser una buena niña Porque quieres ser una muy buena princesa Así que tenemos que asistir a clases Para ser una princesa muy buena Así que... ¡Ay! Lo que me da mucha flojera Es que... El baño está súper lejos ¡Ay! ¿Déjenle quito el seguro? Espero no encontrarme a esa niña tan odiosa como siempre Bueno, creo que me he despertado demasiado temprano Porque no la he visto Espero no encontrarme en el baño Allá duchándome Porque no... ¡Qué pereza! Bueno, espero la bebé de acá no esté despierta todavía ¡Ay! Pero me estoy haciendo pipí ¡Ah! Mira, un diamante ¡Sí! ¡Perfecto! Voy a recoger muchos diamantes Porque quiero comprarme una falda Muy bonita y grande Para parecer más una princesa ¡Ay! Pero ya me anda de hacer pipí Eh... ¿Puedo ir a ver a los píncipes? ¡Ay! ¡Quiero ver a los píncipes! ¡No! La puerta me dice que no puedo pasar Yo quería ir a ver a los píncipes Pero bueno ¡Uy! ¡Quiero hacer pipí! ¡Quiero hacer pipí! A ver, ¿dónde, dónde entro? ¿Está ocupado? Eh... No, no se mira a nadie Pero mejor entro aquí al segundo ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ya! Estoy descansando en mi barriguita Porque estoy haciendo pipí Y... ¡Pupo no! ¡Pupo no! Más al rato hago pupo Bueno ¡Ay! Tengo mucho sueño Todavía no se me quita A ver ¿Me voy a lavar los dientes? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Primero me voy a lavar las manos Bebé Carola No seas cochina A ver, abro la llave Voy a colocar jabón Y me voy a lavar las manos Me voy a colocar más jabón Me encanta jugar con las burbujas Y con el agua Voy a echar más y más jabón Y mucho y mucho y mucho Porque me encanta jugar con el agua ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Stop! Luego sigo jugando Porque si no, no voy a alcanzar a entrar a la primera clase Aún no me puedo acostumbrar en dónde están todas las cosas Ya que yo soy nueva ¿A dónde me cepillaba los dientes? ¡Oh, sí! ¡Por acá! Ok, aquí me voy a cepillar mis dientes Para tenerlos súper, súper limpiecitos Eh... ¡Ah, mírala, mírala! Sí, voy a quedar súper limpia No, creo que está algo mal aquí Me tengo que quitar mi chupón Ya nunca me lo quito Me lo voy a quitar ¡Perfecto! Ya no lo tengo Ahora se me mira muy bonita mi boca Pero ya me voy a cepillar los dientes ¡Oh, casi no puedo hablar! Porque tengo... El cepillo en la boca ¡Y listo! Yo creo que ya mi boca ha quedado súper, súper limpia Así que yo creo que ya es hora de ducharme ¡Oh, me siento tan mal porque no tengo mi chupón en la boca! A mí... A mí no me gusta estar sin el chupón en mi boca Así que bueno, a ver ¿Toyas para la cabeza? ¡Mmm, mmm! No, yo quiero toallas para el cuerpo ¡Perfecto! Esta toalla me va a servir mucho Así que ahora ya voy a ir a ducharme ¿Dónde estaban? ¡Oh, mira! Estas se parecen a mis pantuflas Son igual de lindas A ver... Yo creo que aquí me voy a duchar Voy a ponerle seguro Porque... ¡Ay! No quiero que me abran la puerta Y me miren... Me miren duchándome ¡Qué pena! ¡Qué pena! A ver, aquí hay muchos jabones Está todo listo Para darme una rica ducha Voy a poner un traje de baño Así que listo Así me voy a duchar Con este traje Vamos a abrir la regadera ¡Uy! Está demasiado fría el agua Vamos, bebé Carola ¡Rápido! Hay que ducharnos súper rápido ¡Uy! Tengo frío A ver... Voy a poner esto ¡Ah! ¡Qué rico! Me estoy cepillando la espalda Esta parte de que me está dejando limpia la espalda Me agrada porque me estoy rascando al mismo tiempo ¡Ay no! ¡Cómo me encanta ducharme! A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Loción para la cara Esta loción O fragancia O no sé qué es Champú para la cara Me lo va a dejar súper bonita Bien A ver... Tenemos champú acondicionador Primero el champú Obviamente ¡Oh no! Se me olvidó quitarme Mis pompones de la cabeza Ya se me están mojando Bueno, no importa Tendré que ponerme otra cosa en mi cabeza Ya que estos ya se me mojaron Ahora me voy a poner acondicionador Para ahorita que me peine No batallar para desenredarme en mi cabello Bueno, ya casi quedo totalmente limpia Yo creo que ya con esto Cierro por aquí Y perfecto Ahora me voy a colocar mi toalla Para secarme mi cuerpo Y ya poder ir a cambiarme La quiero color rosa Aunque en realidad se ve un poco moradito No sé por qué Pero bueno Ya estoy totalmente lista Ahora que yo siento que ya es hora de irme a cambiar de ropa Porque ya es muy tarde Y se me va a pasar la primera hora de clase Pese tardé muchísimo duchándome Y jugando con el agua Oh, me ha colocado unas pantuflas blancas Oh, que monas Bien, ahora sí Ya es turno de irme a cambiar Yo creo ¿O qué más me puedo hacer por aquí? Oh, fresas Voy a comer unas fresas Oh, es que yo creo que no voy a alcanzar a ir a desayunar Miam, miam, miam Qué deliciosa Está súper rica Ya, ya, Carola Y ahora sí Ya vete a cambiar Porque si no No vamos a alcanzar a ir a clases La, 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 la Ya casi quedo Oh, yo siento que he quedado súper bella el día de hoy Me he vestido de amarillo patito Me he colocado mucho amarillo A ver, ¿qué me puedo hacer por aquí? Es que aquí hay muchas cosas que las princesas grandes usan ¿Qué es esto? Oh, ¿esto es para maquillarte? No, 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 bebé Carola, ¿no? No puedes maquillarte porque tú eres una niña todavía Así que mejor me voy a secar el pelo Me voy a estar secando el pelo Voy a ir a ver qué otra cosa me hace falta Por ejemplo, me hace falta ponerme fragancia Así que yo creo que me voy a poner un poco de perfume Para oler súper, súper delicioso A ver, ¿dónde está? ¿dónde están? Oh, miren, aquí hay tés Oh, no No entré a la primera hora de clase Se me hizo tarde Bueno, voy a preparar súper, súper rápido este té Porque no alcancé a desayunar Tardé mucho duchándome Y no entré a la primera clase Me he sacado una F Bebé Carola, eso está muy, muy mal Mañana me despierto más temprano Oh, lo hago más rápido A ver, a ver Voy a poner loción ya para irme ¿De qué loción me pongo? Oh, oh De la amarilla Porque estoy vestida de amarillo Así que con esto Ay, qué delicioso huele Y ahora sí, estoy lista Vámonos a nuestra primera clase Bueno, en realidad es la segunda Bueno, en realidad es la segunda Pero para mí es la primera Ya que la anterior se me pasó Ay, voy a beber té Mmm, me ha quedado súper rico Ahora sí, vamos a ver qué tan bien voy en inglés Ya que últimamente me estaba yendo súper mal Oh, no A ver Oh, me salió bien, me salió bien No sé si fue de pura casualidad de suerte O en realidad me la sé Porque, oh no Es que yo el inglés casi no soy buena en el inglés Es en barra 5 Es que no sé cómo se pronuncia Pero yo sé que es en barra 5 Sí Un til Un til No, era todo junto Oh, oh Me está saliendo mal Oh Dios, oh Dios, oh Dios Esto está mal Esto está Eh, eh, eh ¿Otra vez la misma? ¿Era un til? No Carola, que era junto Lo acabas de decir Carola, es junto Te sale la misma Y me salió mal Acomódate Esta Esta sí me salió bien ¿Cómo fue posible que se repitió la misma? Y las dos veces me salió mal Pero bueno, mínimo no reprobé la clase Me pusieron una A Pero, qué vergüenza bebé Carola Qué vergüenza Se la pusieron seguidas las dos Y me salió mal Ay, no, 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 no Tengo que estudiar más esa palabra Porque Está mal bebé Carola Muy, muy mal ¿Qué clase seguirá? No sé Pero tengo un poco de hambre Ya quiero que sea la hora de comer Porque solamente me desayuné Una fresa de chocolate Más un té Así que mi barriguita ya me está gruñendo Oh, cómputo Amo la clase de cómputo ¿Dónde me siento? Oh, en la primera En la computadora amarilla Porque yo estoy de amarillo Y estamos combinando Aunque este amarillo de la computadora Más bien parece un poco naranja O sea, un amarillo más oscuro No sé Pero bueno, a ver S, Q, K, Z, K, Q, G A, P, F C, N, S, E M, D, N, I, N, Q, K Ah, no, W Ah, se me va, se me va Se me enredan los dedos Es que quiero hacer la número uno Quiero hacer la número uno A ver E, 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 L, I N, L, X, U, V, U F, K W, T, I, N, I G, 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 U U, M, K U, A, A Se me va, se me va Ay, no, no Quiero hacer la número uno Creo que sí Yo llevo varias letras Varias letras Ay, está tan fácil W, E, Z, Z, Z Me da A, E, A Oh, perfecto No las hice muchas todas Pero me saqué primer lugar 87 Hice 87 letras Me he sacado el primer lugar En clase de cómputo Estoy súper feliz Cuando le diga a mi mami La calificación que me he sacado Se va a poner muy, muy feliz Y muy contenta Y me va a dejar más tiempo Aquí en la escuela De princesas Ojalá algún día Me coronen Como una princesa Eso es lo que quiero Pero bueno Mi rutina de mañana Hasta que ha terminado Así que yo voy a seguir En mis clases Y nos vemos Hasta la próxima Hats X X X X X X X X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.